Oye, escucha, tráeme las escrituras que están encima del despacho de... Es que me ha llamado José que dice que las escrituras hay encima del despacho, donde está la carpeta de Carmen, y es que me ha llamado hasta mañana a primera hora porque yo no podía, digamos, cerrar tampoco la comunicación. Entonces díselo tú también a... ¿Estás con José tú ahí? Pero si es que estás llamando a un teléfono que no es... Vamos a ver, es que te cuento un poquito porque... Pero que no soy yo, que yo no tengo que creer. Espérate un momento que te lo explico, Gonzalo, espérate un momento. Pero que no soy Gonzalo, ni soy nadie de ellos. Dios, si es que no me... ¿No dejáis hablar? Vamos a ver. Oye, que se ha cortado lo que estamos diciendo. Escúchate un momento, Gonzalo. Pero que no soy Gonzalo. Espérate, hombre, que te lo explico, muchacho. Pero que no, que está usted equivocado. Dios, si es que lo que no puede hacer es estar todo el día aquí en la notaría. Que está usted hablando con una casa particular. Vamos a ver, vamos a ver una cosa. Es que tengo que escriturar lo de las tierras. Oye, que se ha cortado. Vamos a ver, escúcheme. Dime, dime, dime. Por favor, que me quiere escuchar. Dime, dime, dime. Está usted hablando en una casa particular. Vamos a ver, te cuento un poquito que me ha ocurrido. Perdón, es que está usted llamando a un teléfono que no es. Pero oye, pero no seas cabezón, por favor. No seas cabezón. Me quiere usted escuchar a mí. Dime, Gonzalo, dime. Pero bueno, qué hombre más chalao. Y dale, molinos. Pero... Me quiere usted escuchar. Dime, Gonzalo. Que no soy Gonzalo. Pero escúchame un momento. Yo solamente necesito la firma tuya. Pero escúcheme. Dime, Gonzalo. Y dale con Gonzalo. Otra cosa. Joder, que tío... Oye, estaba hablando con Gonzalo, se ha cortado referente al tema de la escritura. Yo estoy aquí en el despacho ahora, necesito meterle un sello y entonces es importante que tengas la firma. Yo creo que te has equivocado al teléfono. No, es que te cuento. Es que me ha dicho Gonzalo que te llamara a ti referente al tema de la firma que necesitamos aquí en la notaría. Entonces, yo lo que no puedo hacer en ningún momento, José Luis, es firmar una cosa que no está autorizada, digamos, vamos por la familia. Escúchame. Escúchame. No es una cuestión tampoco que yo tenga personal con vosotros. Lo que no se puede hacer es escriturar algo que no está autorizado. Pero que escúchame, ¿de qué me estás hablando? Entonces, claro, tú en este caso... ¿Con quién quieres hablar? No, es que hablaste tú con Gonzalo y más calentaba a mí, tú, majo. Más calentaba a mí. Pero que Gonzalo, ¿de qué me estás hablando, tío? Es que lo que no se puede hacer es firmar algo que no está autorizado por la familia. Y como notario no puedo hacer nada de eso. Pero ¿de qué me estás hablando? Es decir, hablo tú con Gonzalo, discutir con él. Y gestión a lo... Dígame. Oye, mira, es que estábamos llamando a Gonzalo, pero resulta de que ha habido otro cambio. Vamos a ver. La firma la haríamos mañana por la mañana sobre las ocho y cuarto de la mañana. Y a ver si es posible que tú puedas... Escúchame un momento. Maricarmen, Maricarmen, Maricarmen. Le he hablado con Gonzalo y me he dicho que te llame a ti. Que no soy Maricarmen. Vale, entonces, en lo que vamos a hacer es lo siguiente. Traerme, por favor, las escrituras vuestras, las anteriores, para que podamos hacer ahí, digamos, el... Pero bueno, me he escuchado un momentito. Dime, dime, Maricarmen, dime. Que no soy Maricarmen. Bueno, es que te lo digo porque acabo de hablar con Gonzalo y me ha dicho que te llamara a ti. Pero es que yo no soy Maricarmen. Bueno, pues dile a Gonzalo, entonces, que se ponga. Es que yo no sé quién es Gonzalo. Pero si se acaba de poner ahora mismo, dile que se ponga. Pero, por favor, yo creo que se está equivocando de número y no me estoy entendiendo lo que le estoy diciendo. Vamos a ver, Maricarmen, Maricarmen, para que yo pueda dar válida esa escritura... Perdón, le estoy diciendo que se está equivocando de número. Eh, Maricarmen, mírame... No soy Maricarmen, no soy Maricarmen. Es que te... Y Gonzalo no vive aquí. Pero si Gonzalo se acaba de poner ahora mismo, Maricarmen. Pero... Hola. ¿Qué tal estás? Este es el servicio TeleGIGOLO. Seguro que estás en casa ahora mismo que te apetece escuchar o hablar con alguien. TeleGIGOLO es un servicio gratuito para todas esas personas que necesiten tener una compañía especial. Vamos allá, Maricarmen. Sí, dígame. Hola, ¿qué tal estás? ¿Quién es? Eh, soy de TeleGIGOLO. ¿Qué tal estás? Buenos días. O sea, no lo entiendo nada. Hablo usted más fuerte, por favor. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo? Sí, hola, ¿qué tal estás? ¿Hola? No entiendo nada. Eh, soy TeleGIGOLO. Es un servicio para hablar contigo. ¿Qué tal estás? Bueno, ¿y qué es lo que deseas? No, es preguntarte que qué tal estás, qué tal has dormido y todo esto. Es que no lo estoy entendiendo nada. A veces ahora le voy y digo mejor. Vamos a ver. Bueno, soy de TeleGIGOLO, soy un servicio, digamos, abierto por completo a la compañía íntima, ¿no? ¿Acompañía de qué? Pues, por ejemplo, en este caso tuya, si te apetece, no sé. Yo, usted, y es que no sé de dónde habla usted, pero es que no lo oigo nada. Vamos a ver. Nada, no le entiendo nada. Vamos a ver. Es que lo oigo muy poquito, muy despacito, no le oigo bien. Es que no puedo hablar más alto porque mi voz es sensual, ¿me entiendes? Entonces no puedo hablarte más. Pero lo primero decirte que buenos días, que qué tal estás. Yo, que qué tal estoy, que bien. Eso es lo que quería escuchar de ti, que si habías desayunado. Es que todavía no he entendido desde dónde habla usted. Vamos a ver. Esto es TeleGIGOLO. Es decir, somos un servicio, digamos, para daros compañía y para sentiros, digamos, un poco acompañados en este aspecto, ¿no? De que te guste escuchar. Ya, ya. Ahora lo estoy entendiendo. Sí, ¿qué tal estás? Yo estoy muy bien. Pues es lo que te quería escuchar. Que estés bien, que estás feliz, que te encanta hablar conmigo y ya está. Simplemente, ¿qué tal estás? Sí, ahora sí lo estoy entendiendo mejor. Vale. Es que antes no lo entendía porque no lo oía. Correcto. ¿Qué tal va la cosa? ¿Qué tal todo? Bien. Bien, bien, me va muy bien. Perfecto. ¿Vas este año para Ibiza o no? ¿Cómo? Que si vas a Ibiza este año. Yo, si voy, ¿dónde? A Ibiza. Usted, perdone, desde el teléfono que usted me está llamando, me ha dicho que no puede hablar muy fuerte, pero no sé qué, yo no le entiendo, no le oigo. Que si vas a ir a Ibiza este año. Yo creo que se ha equivocado usted. Yo a Ibiza no voy nunca. ¿Con quién quiere usted hablar? O sea, es decir, ¿no vas a salir este año? Es decir, ¿no vas a salir en ninguna pasarela de Gogo? O sea, ¿con quién quiere usted hablar? Vamos a ver. Sí, vamos a ver, vamos a ver, venga, vamos a ver. Yo soy Gígolo. ¿Gígolo? Eso es una pizzería, ¿no? No, no, ¿y usted? Pero usted, por favor, hable usted más claro. Es que no puedo. ¿Usted, vamos a dejarlo? No, no, espere, espere, no, por favor, no, no, no. No, no, claro, es que no voy a estar toda la mañana así diciendo que no le oigo, que no le oigo, que no le entiendo, que no le oigo, que no le entiendo. Vamos a ver, soy Gígolo de profesión, así me dedico a llamar a la gente para decirle cosas bonitas, es decir. Ah, pues muy bien. Pero me ha dicho usted que si este año voy a entrar en la Ibiza. Yo he ido nunca a Ibiza. Pero este año no. ¿Por qué me pregunte usted que se vaya a ir a Ibiza? Pero vas a ir, vamos a ver, es decir, ¿tú no vas a estar este año en ningún taburete? ¿Cómo taburete? Para bailar. ¿Cómo? De Gogo, ¿tú no vas a estar? ¿Dónde? De Gogo, de Gogo, de Gogo. ¿De Gogo, y eso qué es? ¿Y usted vamos a dejarlo? No, no, que no, que no, muchas gracias. Oye. Hola, mi buen día, le llamo aquí de la financiera del vehículo del P... Sí, sí. Vamos a ver, estoy aquí viendo el informe de ustedes porque ya nos estamos acercando, digamos, al final de la liquidación total de la compra y financiación de este vehículo. Sí. Bueno, le cuento, le llegará una carta notificativa donde tenemos que darle, digamos, los intereses que tienen ustedes que pagarnos. ¿Intereses de qué? Sí. Eso puede hablar usted con su director, pero vamos, nosotros cobramos por estos años que ha estado usted, digamos, con la financiación nuestra, nosotros al final, para liquidar por completo, tenemos que cobrar los intereses. Sí. ¿Y eso de cuánto estaríamos hablando? Pues le cuento un momentito. Mari Carmen, por favor, acércame un momentito el documento del señor Germán. Vamos a ver, lo tiene usted aquí ya. Los intereses por los años que ha estado usted y que le hemos estado prestando, digamos, esta voluntad del dinero, tiene que pagarnos 1.365 euros. ¿Y los intereses que ella está pagando desde que usa hasta ahora? Sí, porque tiene usted que liquidar, digamos, los intereses nuestros, porque nosotros le hemos prestado el dinero. La financiación consta de lo siguiente. Nosotros le aportamos el dinero, hacemos las cuotas, pero al final tenemos que cobrar unos intereses. O sea, cobran por el dinero prestado y luego tienen cobrado por los intereses. Sí, correcto. Eso es mi pueblo y mi tierra, que es España, eso se llama robar. No, 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 caballero, no, no. Eso es que no lo explican cuando tú vas a pedirme financiación. No, vamos a ver, caballero, primeramente no utilice ese tipo de palabra de robar porque creo que está faltándonos el respeto, punto número uno. No, no te falta el respeto, lo que pasa es que me estoy quedando cuajado ahora mismo. Bueno, yo le cuento un poquito cómo funciona. Es decir, nadie da duros a pesetas, caballero. Sí, nadie. Le pediría, por favor, que no se confunda y que no vuelva a decirnos que somos unos ladrones. No, no, no. No, es que tiene usted la boca muy larga. Perdóneme. Vale. Mire, ahora usted me está faltando mi respeto. Fíjese usted. No, pero usted es un bocas porque se pueden hablar las cosas con educación. Usted es un gamba y usted es un bocas. Y a que no le gusta lo que le estoy diciendo. Pues no. Ah, pues entonces, y me tengo yo que callar. ¿Sabes lo que había firmado de financiera? Pues no, porque... ¿Usted para qué llama al ladrón? Si yo estoy pagando unas cuotas por los meses con un interés, claro, te dejan el dinero, paga un interés. Vale, hacéis de acuerdo. Y usted me suelta a mí ahora que yo tengo que pagar. Cuando termine la sesión... Pero si no saben ni lo que estás diciendo. Soy ignorante. Si usted me va a hablar a mí de ti, lo colgo a mí. No, pero ya estamos con el colgado. Vamos a ver, yo le voy a pasar un momentito con el departamento de caja porque esto se va a cobrar y tenga usted cuidado cuando dice usted ladrón. Vale, vale, vale. Le paso, le paso, le paso. Es que está usted ahí. Diga usted hola o algo. ¿Qué quiere que le diga? Sí. Hola, mira. Vamos a ver. No me jodas. Oye. Dime. Que nada, que ya acabamos el coche y tenemos que pagar, me están diciendo. Sí, pues mira Coral, tú me haces otra broma de esas y yo me estoy ahora mismo. ¿Tú quieres que te pase con tu padre? No me jodas. Oye. Sí, eres Montalvo. Claro que sí. ¿Cómo estás simpático? Que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu chica que ya finalizas de pagar ese cochecito. Pues sí. Oye, un besito muy grande a los dos, pareja. Muchas gracias. Venga, felicidades. Y ten cuidado cuando pidas préstamo. Hasta luego. Un abrazo, pareja. Hasta luego. Adiós. Gracias por tomártelo a bien. Gracias. Adiós. Cariño. Enseguida se lo digo, espera un poquito. Vale. Vale. Me ha colgado. Sí, dígame. Cariño, escuche una cosa que se ha cortado. Que sí, que sí, que te oigo. Que soy Pablo, cariño, el brasileño. Dile a mi novio que se ponga. Que muy bien, que sí, ya se lo he dicho. No se ha puesto. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se pone? ¿Dónde está? Dígame. Oye, pásame con mi novio, anda. No está, está en lo del masaje de Mari Carmen. Ah, cariño, claro que sí. ¿Qué tal estás, mi vida? No, no, se ha equivocado. No soy Pilar, soy otra chica que está dada de baja, que no está bien. Ah, oye, una cosa. Que dices que mi novio se ha ido a dar un masaje. No, no, pero su novia no es. Yo creo que se ha equivocado. Es milagro, la señora donde trabaja Pilar. Que no, que no, que no, que no. Entonces no puede ser. Mi novio tiene que estar por ahí. ¿Estás dándole un masaje tú? No, 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 no. Pero vamos a ver una cosa. Yo te llamo desde Brasil. No, no, no. Aquí no, vamos que no. Pero tú eres la peluquera, la que vas a cortar el pelo. Se ha equivocado el número. Vamos a ver una cosa. Yo soy brasileño y he conocido un hombre que vive ahí. Pero que no, que aquí son dos personas mayores, que no hay gente joven. Vamos a ver una cosa. ¿Qué es que me estás intentando? Mi novio está en la ducha. Vete a la ducha y le dices que soy yo, que soy Paulo. Que no, que no, que se ha equivocado el número de teléfono o le ha dado mal el número de teléfono. Lo siento mucho, aquí no hay ninguna persona. Vamos a ver, yo soy Paulo el mandioca. Que no, que son dos personas mayores las que viven aquí y no están. Pero vamos a ver una cosa, que es que os ponéis nerviosas cuando hablo. Yo soy brasileño y mi novio está en esa casa. Ay, que no sentiréis de nada. ¿Sí? Cariño, que soy Paulo, mi vida, ¿cómo estás? Te estás equivocando. Vamos, perdona, que es que no hablo bien español. Llamo desde Brasil. Es que mi novio me ha dejado un mensaje y estoy llamando. No, aquí no es, aquí es una panadería. Ah, pero yo sé quién eres, tú eres Carlos. No, no, yo soy David. Ah, David, cariño, ¿qué tal estás, mi vida? Oye. Aquí no es. Pero, cariño mío, ¿pero sabes quién soy, mi vida? Soy el chico que está saliendo con Alberto. ¿Con Alberto? Sí, con Alberto. Espera. Claro, pásame con él, cariño. Alberto, ¿te puedes poner al teléfono? Diga. Alberto, cariño, que soy yo, Paulo, mi vida. Paulo, mi vida. Cariño. Dime. Que me has estado llamándote y no cogías teléfono. ¿Dónde estás, mi vida? Estoy esperándote, sí. Ay, mi vida, qué ganas tengo. Y un calentito. Que me des un chusco de esos que tienes al pan. Es lo que quieras. Maravilloso. ¿Quién es ese niño ese que se ha puesto tan guapo? Este otro más guapo que yo. Ay, qué maravilla, qué simpático. Me has dicho que estabas haciendo pan. Sí, sí. Oye, qué tal todo, mi vida. Aquí lo tenemos duro, todo. Oye. ¿Cuándo nos vemos, mi vida? Cuando quieras. Tienes que hacerme enseñar a hacer pan con la masa. Vale. Con esos brazos que tienes. Que tampoco tengo mucho tiempo. Oye, una cosa. Escucha, pásame con el niño este que tienes ahí, anda. ¿Qué te pasa con este? Con el joven, sí. Pero que no tenemos tiempo para andar gastando tiempo. Oye, que no tardo nada. Sí, para que me tire un beso. ¿Para qué? Para que me tire un beso. Para que te tire un beso. Espera, que te pase con otro. Te toca a ti. Dígame. Cariño. Dígame. Cariño. Cariño mío. Cariño mío, que soy Pablo, mi vida. ¿Cómo estás? Ay, como me gustan los panaderos, ¿eh? ¿Qué pasa, Pablo? Cariño mío, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo? Esta tarde, venga. Esta tarde voy a verte, ¿de acuerdo? Venga. Y me traes, aunque sea una bagueta. Bien tierna. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa, Pablo?